de la semana. Escuchas noventa y uno punto cinco FM XHMRL transmitiendo con cien mil watts de potencia. Desde avenida producto seiscientos ochenta y siete. Colonia Vasco de Quiroga. Código postal cincuenta y ocho mil doscientos treinta. Morelia Michoacán, México. Noventa y uno punto cinco FM. Una empresa de Grupo Mármol. Noventa y uno punto cinco FM.